ay madre mende ay diosito que me haria daño ay basta bramar en dior ay diosito no voy a estar viniendo que me haria daño creo que vamos como deslave madre bendito ah si tengo el baño ay madre bendito chuta baño no se ha habido valeroy no agua me han secado que ira dios ay no no la vecina a decir que se cagare ahi si vecino venito se cagare de ondis voy a pedir mejor a la vecinito vicky que me presia el baño vamos rápido nos vamos a atrasar eres tu que te demoras tanto paro ay ay es que se me ha aflojado el asterisco vecino que le paso que es el asterisco asterisco que esta pasando es que esa vecina creo que me dio unos motos que me hizo mal vecino mami como que presia el baño no 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 nosotros estamos de salida yo no acabo de andarme sin ir no no se fue por alli que se vuelve a ensuciar mi baño no 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 cuidao cuidao aqui va esta bien a sentarse ya aqui quiere ensuciar queso delante de la casa de nosotros todavia por que se no regrese vuelve si no es vecino para malo y no me quieres bruchar el baño que de donde cajas no 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 te juro ay mira esta fundito si 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 cago hay cierto mas seria apestar el es vecino quien cagarei elion dice aqui te voy a poner si si de para ir a botar en un ladito y aca que salio ay 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 esto es vida ah madre bendita mano creo que todo parido todavito diosito llora ay huele a podrido che actito deje ya ahora si vamos hijo vamos ay este esta podridoisimo chuta yo donde voto ay votemos para alla tengo que para cochino estaba pidiendo los baños mami mira unas abecillas que abecillas mijo que paso a la hija ay madre bendita que es pues mami que es madre bendita que es que es que es que es quien esta votando por ya se mija ya se ese benito estaba pidiendo el baño ya hay mote madre bendita mami ay que cochino ah no pero vamos vamos el estaba pidiendo el baño a donde andaría ay taita diosito ahora si aqui esta aqui esta tu que oye tu que le pasa mira como tu estabas pidiendo el baño si ves no te hago ay si ay si mire si quien hay va a cagar tan hediondo tan hediondo usted mismo vamos a ver arriba mira donde ha votado que es su vecino no me respete yo que os cago asi hediondo como que hediondo usted dice que ha comido mote y mira puro mote muerese muerese venga usted es mal enseñado mira como le hace mija ve como esta mire 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 como esta si ve ahi para que aprenda mira casi ven vecino que haces ven 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 y bastante todavia para que no vuelva para que no vuelva que no vuelva otra vez a estar haciendo esas cosas cochino por aqui en la calle eso se hace en el baño eso ve que irees a hacer anda trae el canazo mija como nos vamos a ir asi yo se lo como no cago y que dirá que que caga lindo ahi si ahi si tu vecino es de hecho mala como nos vamos a ir yendo de compras todavia si ve como nos hacen cochino se ve un poquito mas asiada yo no cague que irees vea ven pero veras no mas nos vamos a ir de aqui que irees eso me parece por no cagar ahi adentro en la montaña si no te va de no te va de que chica y la